Y estamos preparados porque está Francesca. Mirá, hace un rato festejaba que se había salvado los juegos y ahora está embarrada. Me decía que está muy contenta, ¿no? Muy contenta, súper lindo esto. Pero mirá, mirá el que te va a sacar el barro no es ni más ni menos que Pity, no está nada mal. No le tengo miedo, ya estuvo, pasaba por el lado mío y me arañaba, así que viene con todo. Mandamos un besito a Azul, la novia. Y Pity, continuá. Dice que te tiene miedo. Hace bien. Hace bien. Sí. Está muy bien. Mirá, mirá la cara de malo. Yo te digo que Pity está para hacer una película, para hacer de malo en una película, lo veo. Está de mal todo. Bañeros 24 y aparece Pity con la cara así de malo. ¿Por qué no? Para mí podría. Bueno, y ahí está Laurita. ¿Cuántas letras, jefe, pregunta Laurita? Ocho letras. Ocho letras. Cada vez son más, jefe. Y bueno, muy difícil. ¿Y cuánto tiempo van a tener, jefe? Va a ganar el que lo haga en menos tiempo. El que lo haga en menos tiempo. Depende de ellos. Escuchame. No tienen todo el día igual. Así que, rápido. ¿Cuánto hace que están de novio con Azul? Cuatro años. O sea, mucho. Un mundial. Mucho tiempo que... Ella hizo la bruga. Mucho tiempo que estas manos no tocan a otra mujer que no sea azul. Jugué embarrados anteriormente, sí. O sea, pediste jugar. No me puede decir nada. Ella hizo la bruga. Ella hizo la bruga. ¿Cómo te dolió la bruga? Sí, lo tiene acá. Pasaron meses hace dos generaciones de la bruga. Ya se transformó en mariposa la bruga y sigue recordando. Mandamos un beso, Azul. Bueno, arrancamos. A ver. Esto es... ¿Cómo? No tiene el balde con el agua este chico. Lo va a hacer con la lengua, supongo. No, no, no. Vamos a sacarle el agua. Le iba a decir esto. Pero si no tiene agua. O una espásula. Y ahora tenemos el agua, entonces. Pero no puede empezar, jefe, a jugar sin el agua. No puede. No, no, no. Por eso. Vamos a esperar que venga el balde con agua. Está disfrutando. Lo están sacando del aljibe, señor. Francisco, ¿qué entre nosotros nos entra nadie? Si vos tuvieras que elegir a alguno de nuestros competidores para jugar este juego. Creo que a ninguno, porque yo... No hace falta que... No, jueguesé. Eso no está... No, está... Vamos a ver cómo va Pity. Pero la verdad que tengo un poco de miedo. Te estoy hablando de otra cosa, Francesca. A ver qué sucede en Twitter. Ah, ah, mire. Mirá. Dos siempre juntas. Mi campeona. Estrending Topic. ¿Y hay uno más? Sí. Hay uno más, claro. Flor, amor de las vignitas. Estrending Topic. Estrending Topic. Espectiva. Panamá también. Que hay uno de nuestros compañeros que tiene guita allá. También Estrending Topic. Dos de los diez temas más hablados en Twitter. Argentina en este momento. Llegó el agua, señores. Muy bueno. Arrancamos. No es agua, Francesca, pero es el balde. Había uno de nuestros productores. Esto es... Combate. Hay uno que está mal de la próstata, me parece que... ¡Oh! A ver. Recordemos que teníamos un elemento muy bonito que lo rompió Flor. Siempre a vos te gusta recordarlo. Yo quiero recordarlo, por eso va... Porque a Tiago le habían prometido que se lo llevaba. Una desgracia. Me había gustado que es Florero. De Paragüero. Mirá que se lo ve bien a Pity para este juego, ¿eh? Sí, sí. Se lo ve disfrutando. Bueno, dale. Pity con las dos manos. Ahí está. Pity con las dos manos. Bruno Pina. De acuerdo acá. Bruno, ahora que está... Está hecho entendido. L, L. Está imparable. Ya tienen tres letras. A, la U, la L y la C han encontrado. Busca. ¡Eh, no, no, no! Mirá, mirá los sonidos que hace Francesca. ¿Cómo? Está gritando. ¡Ah, ah! Este fin de semana fui a ver a una... Había animales y estaban así. Ah, mirá. Campana y alcaucil, jefe. Incorrecto. Incorrecto. Está sufriendo Francesca, jefe, se lo digo. ¡Ese! Ese dijo ahora. ¿Por qué sufre? Y no sé, mire la cara. Es muy nutritivo el barro. De la cara, la piel muy terza. Claro. Sí. Fangoterapia, se llama. L, L. L, dijo ahora. Y a ver. Me falta una. Me falta una, dice. Se vuelve loco Pity, eh. Grita. Sí, sí. Parece un perro... Pity parece un perro. Incorrecto. Incorrecta. Casillas y Campana. Incorrecta. Ahí está sangrando Francesca. No. La rodilla izquierda. No, no la asustes. Ay, sí, mirá. Porque se ve que tenía una cascarita. Claro. Parece un perro tatucero. El barro la va a cicatrizar. Con cuidado. Con cuidado. Hay muchos, algunos participantes de combate que están mirando muy atentamente. Sí, sí, sí. Después van a decir, la bruga, la bruga. Claro. Ahí está queriendo la bruta, pero no se puede dar palabra. Pero, ¿qué pasó, Pity? ¿Qué pasó? Tranquilice ese, Pity. Parece que otra U dijo ahora. Encontró una más. ¿Dónde? Pero sigue. No sé por qué sigue. Si ya las encontró. Está sangrando ahora en el pie. El pie derecho. Ocho letras. Dos minutos. Ocho letras. Y busca Laurita. Claro, pero pasa que Pity toca guitarra. Claro, y tiene las uñas largas. Y tiene las uñas largas. Esa es una mentira. Esa es una excusa. De vago. Cláusula y campana, gente. Correcto. Correcto. Pity petejo y la llenó de barro a Laurita. Hacía la pasada. Y Pity tiene barro también en la cara. Bueno, Francesca, de 1 a 10, esta experiencia, ¿cómo la clasificás? Menos 10. No, no, la voz tiene muy mal. ¿Por qué tiene barro en la cara? ¿Por qué tiene barro? Míreme, acá, 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 acá. ¿Por qué tenés barro en la cara? Sí, me estaba doliendo, entonces me tapé la cara y me toqué todo. La tenía barro. Vino acá, el gato. ¿Vos querés jugar vos también o ya no? No, no se va a poner la vez. Ah, la va a limpiar. No, acá no. Como se limpia él está bien, como se limpia los gatos. No es la casa de los Nayar, esto. No, 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 no. Bueno, muchas gracias. Gracias por el barro. A ver el tiempo, jefe. Vamos a verlo en esta replay, por favor. Veamos. Cusa, de vago. Cláusula y campana, jefe. Correcto. Tiempo para el equipo verde. Dos minutos, doce segundos. Dos minutos, doce. No hay mal tiempo. No, no hay buen tiempo, buen tiempo. Me entrega quién jugará para el equipo verde. Venga, por favor. Está contento, Nacho. Hacer que sé. ¿Quién te gustaría que aparezca ahora acá con barro? Tu deseo real. No, no especules. No mire. ¿Quién te gustaría? Todas. Para mí, Mica. Elija una, por favor. Para mí te gustaría que venga Mica. Todo es nada. Sí, Mica, Mica. Mica. Pero Mica no es, porque Mica la vemos que está ahí. No tiene barro. No, 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 no. Le gustaría. No, no, ya sé, ya sé. ¿Por qué te gustaría Mica? Mica no tiene ganas de jugar con vos, me parece. No, pero así... ¿Y se puede...? Va a ser fácil encontrarlas en ella. Bueno. Azul, ya la vimos. Bien Azul. ¿Azul está bien para este juego? Y vamos a ver, vamos a ver. Ahí, con Azul, no tuvieron nada. Bueno, después lo vamos a charlar, pero ahí todavía no hicieron nada. No le propusieron nada. Cuidado con esto, cuídate. Arranquemos. Sí. ¿Ocho letras, jefe? Ocho letras. Bueno, pará, pará, me dice Virginia que está borrando el pizarrón. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. Hay una firma en el pizarrón en la esquina de arriba, ¿eh? Miau dice. Miau, que es el gato. Bueno, arranquemos. Esto es... Combate. Eh, gato, ¿por qué no lo limpia usted? Pizarrón no va a ser limpia. ¡Nacho, la gusta! ¡Eh! ¡Epa, epa, epa! ¡La boquita! Estamos en televisión, por favor. Ve corta, dice. Ve corta. ¡Eh! ¡Eh! Dos letras, ya encontró. Mirá que bien que viene Nacho para este juego. Ahora, Nacho le gustaría desembarrar a Micaela, pero cada vez le tira más barro encima. ¡Qué raro! ¡Epa! Muy bien, tú viste ahí. Muy bien, jefe, ¿eh? Azul, ¿está contenta que se quedó en combate? Y gracias, el barro. Gracias a que se quedó en combate tiene que jugar este juego. Sí. No, y encima es como el spa. ¿Qué más quiere? Ah. Azul cuando veía combate, lo veía a los Nayar. ¡Eh! ¡Ero! 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 B corta. E, A y T. T y R. T y R. T y R. ¿T? ¿Hay una T? Sí, una T, una T. Una I y una T. Una I latina. Ahí tiene una B corta, una E, una A, una I, una T y una R. Pero ahora tienen seis letras, le quedan dos. Y está buscando Pero no encuentra nada No encuentra Y Virginia sigue ahí Anotando Ya pasamos el minuto Estamos con 22 Dos minutos 12 Fue el tiempo del equipo verde Virginia tiene anotadas Seis letras Y son ocho Son ocho D le dijo ahora Ocho o nueve No, ocho Ocho Divertida ¿Cuántas serán? Tocá, tocá, no importa Divertida y campana, jefe Incorrecto Incorrecto Divertida no es No, no es divertida Por ahí puede ser plomo Si no es divertida Muy bien Busca y busca Y tampoco está divertida azul Que ya está medio aburrida Busca y busca Un poco se ríen Está mal no le está pasando Está mal no le está pasando No encuentra, sigue buscando No, no No encuentra nada Nacho que tiene barro por todos lados No sé cómo le llegó el barro No está Empieza a festejar el verde Empieza a festejar el verde Y señores Tiempo fuera Mirá, mirá Mirá el abrazo Mirá el abrazo que te legaste Mirá Mirá el abrazo que te legaste No, no se nos Mirá se nos va, Nacho ¿Cuál era la palabra, jefe? La palabra era advertir Advertir Y le advierto que este punto Es para el equipo verde Junto para el equipo verde Junto para el equipo verde Claro que sí Junto para el equipo verde Mirá Y entonces, jefe ¿Cómo está el día por ahora? Dos por cero Va ganando el equipo verde A veces el verde necesita ¿No? Como esos golpes para Tirar para arriba El verde que está con La vida misma Taja numérica Y dos a cero Está ganando entonces El verde